Antonio, esto tiene que salir, mira, tú eres una bazocia de acto, eres alguien que no vale una mierda, ¿sabes? Eres una persona, hostia, que tú lo ves actuando y tú dices, mejor que se dedica a fregar la escuela de dónde viene. Lo que se dice una mierda, ¿no? Una mierda. Tú sabes que yo estoy aquí para darte ánimo. Sí, sí. Y que todo esto es para que te venga arriba. Me está viniendo, de hecho, es que me está provocando el venirme arriba, ¿sí? Ah, está la mesa que está cojeando. Que no tengo ni idea del tema este, que, bueno, que soy asqueroso. Claro, estoy yo para apoyarte, para decirte, actúa como el puto culo, que la gente no le gusta, que si va la gente a verte es porque lo hemos sobornado. Nosotros hemos pagado a la gente para que vaya. Bueno, que tú no te venga abajo. Bueno, no, al revés, yo sé que soy una puta mierda, sí, por esas cosas estoy aquí, porque no valgo para nada y, bueno, a mí me gusta eso, no vale para nada. No vale para nada, ¿verdad? Sí, yo te veo que eres una persona que anima, ¿no? Me está diciendo una mierda, no vale para nada, no sabe actuar, dedícate a otra cosa, fregada, a lo que tú quieras. Tu mujer no te quiere tampoco, ¿eh? Cuidado ese concepto, sí. Yo me estaba viendo un cubillo. Lo que sí que se te da bien montar buenos teatros cuando estás con tu mujer para que no sepa que estás con esperanza. Ah, mira, mira. Ahí sí que eres un acto. Tú tienes que imaginarte eso. Ahí sí. Vamos a meternos los personajes, ¿no? Venga, sí. ¿Yo quién era? Tú eres Julián, ¿no? Julián y tú eras Tomás, como los locos de Valencia. También tienes una cosa, que la próxima vez, antes de una escena como esta, te pido que me avises. ¿Vale? Pues mira, te voy a decir una cosa importante, pero importantísima. ¿Vale? El grado de importancia es como de aquí a Pekín. ¿Vale? Pues que lo importante en esta vida son las relaciones, el amor, el pan con tomate, los chocos con patatas. También son importantes los buenos abrigos, el tener ropa, el ser solidario, la familia. Yo, Truman, Truman y la mujer, la madre que te parió, tu puta madre, la puta más capulla, el monje de Carcuta. Tú, yo, ¿no? Pues sí, sabes lo que te digo, ¿no? Me parece a mí que voy a desayunar un poco antes de poder seguir con el día, Julián, porque ahora es una puta mierda, tú lo sabías, ¿no? Con la morcilla que estamos metiendo tienes para hacerte panceta, todas las que tú quieras y más. Yo me voy a decir que me vengo arriba, porque yo te voy a decir una cosa. Tú no sabes por qué yo he aprendido de ti. Pero eso, estás metiéndote ahí por la puta cara, tú no sabías, eso no es lo que viene ahora, Julián. Pues espérate, tú has visto el catálogo este de viajes, ¿el catálogo de viajes? Sí, hombre, claro. Ah, hombre, veis el catálogo de viajes, ¿qué pone la primera página del catálogo de viajes? ¿Dónde está la primera página del catálogo de viajes? Ahora sí, ahora sí. Es que, ¿quién iba a decir que nosotros seríamos siendo amigos después de tantos años? Por ejemplo, además una cosa que he aprendido de ti, que además me la has enseñado sin tú saberlo. Sí, ¿y por qué coño no seguimos andando? Porque estoy hablando contigo, carajote, que de gilipollas, ¿sabes? ¿Para qué has venido entonces? No ves, por eso mismo quiero desayunar antes para estar preparado. Venga, dime qué es lo que quieres. Mira, qué es eso que está tan... Que tú eres una persona que no cobran tus facturas, no cobran las deudas, eres alguien generoso. ¿Qué te llamas a mí? ¿Para dar ejemplo yo? Bueno, venga, muchas gracias. Esto quiere decir que no me vas a devolver lo que me debes, ¿no? ¿Ves? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Qué has aprendido tú de mí? ¿Yo? Nada. Absolutamente nada. Alguna ilegalidad que otra, pero nada. Bueno. Si te digo la verdad, sí. A ser valiente. Te atreves con todo. ¿Cómo ahora? ¿De polla? Pues solo por eso ha merecido la pena venir desde Triana para acá. Desde el Antártida, ¿no? ¿Podemos seguir? Sí, pero está así. ¿Es así? Vaya, pues sigue tú, yo me quedo. Será vago.